El Intendente de Radatili, Luis Juncos, puso en valor que el trabajo que realiza la Secretaría de Cultura informó que el Ejecutivo tiene proyectos para ampliar el Centro Cultural y el Museo Municipal. También resaltó que la Municipalidad lleva a cabo un convenio con la Escuela de Capacitación Laboral y que desde la Secretaría de Familia se trabaja con las escuelas y los docentes para llegar hacia donde hay necesidad. Tenemos propuestas de lo social, tenemos un convenio firmado con la Escuela de Capacitación Laboral donde damos distintos talleres, talleres de soldadura, de repostería, año a año hemos incorporado nuevos talleres donde estos talleres están certificados, donde la gente que hace, que concurra a estos talleres tiene una capacitación y una salida laboral que es importante en estos momentos y siempre. Y más allá de ello, siempre destacar y rescatar el trabajo que hace la Secretaría de Desarrollo Social con las instituciones educativas. Hay un equipo interdisciplinario que trabaja constantemente con todas las instituciones de nuestra localidad llegando a donde está la necesidad y quien marca la necesidad, los docentes de nuestra escuela que son los que ven los problemas de nuestros niños al momento que están sucediendo y que muchas veces el Estado Provincial no tiene las herramientas para dar respuesta por eso destaco el trabajo que hace nuestra Secretaría de Desarrollo Social con todo su equipo llegando a las escuelas, interviniendo con las familias evitando problemas de exerción escolar, interveniendo en los casos de violencia familiar que existen trabajando con la Defensoría, trabajando con la Justicia la verdad que es un trabajo que tal vez no se vea mucho pero algunas familias que han tenido algún inconveniente y han visto la dedicación y sobre todo el profesionalismo con el que se trabaja lo destacan y lo rescatan a este programa.